¿Qué haremos hoy, Grinch? Hoy haremos cosas malas. Quiero que esta Navidad se acaben los lentes de Ópticas Enfoque Óptico 2010. Habrá descuentos desde un 15 y hasta un 30% de descuento. Dile no a la Navidad y dile sí a estrenar. El Grinch te espera en Ópticas Enfoque Óptico 2010, en calle Galeana 305. Aceptamos tarjetas de crédito y te hacen una consulta visual completa. ¡Ahí nos vemos! Ópticas Enfoque Óptico 2010, moda y tecnología para tus ojos.